¡Suscríbete al canal! 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 para ver, así de siempre trolleando disculpen que estoy resfriado les quiero mostrar que hay algunas cartas que aún se mantienen y que han subido un montón Sprite Elf, gente el Sprite Elf voy a ir de frente a Tactical Master, diría Power of the Element el caso del Sprite Elf es importantísimo el Meta Elf está que juega bastante con este deck y se ha vuelto muy pero muy llamativo en este aspecto, o sea ha comenzado a subir, ha comenzado a jugarse un poco más y me parece que es uno de los decks que muchos van a estar buscando para cambiar en sus decks así que es muy pero muy interesante, luego por acá lo que se ha bajado es el Sprite Blue, lo que se ha subido es el Primadel Planet, sigue en precio altísimo, el Blue ha bajado el caso del último Slayer también ha bajado el Rhinoferma tiene precio Curicura, Curicara Curicara, que yo la tengo por acá también la voy a borrar este mantiene su precio y este es importante porque es una Hunt Trap que no se utiliza mucho en Japón, que se utiliza la primera semana pero que ya está en los 15 dólares acá es que no está mal en TCG que no hay Maxi y que no te condiciona o sea, puedes volarte un monstruo y de ahí ir renaciéndole el monstruo que hayas volado, que le hayas quitado o sea, no está de más esto también está para momento para comprar el Instant Contact que a mí me parece una cartaza que no sé por qué está tan barata quiero, me faltan dos o sea, yo les digo esto esto cuando se ponga de modo un Deck Warrior va a recontrasubir es momento para comprar el Instant Contact es un buen precio se los digo de verdad y por ahí que otro el Triadal Main de Rhinoferma la Marta que ha bajado un montón esto se ha bajado ha subido el Garura que es una super hiper carta luego tenemos por acá tenemos la Super Poli que ahorita está en tendencia porque se está llevando en casi todos los decks como Zaydeck o Menek en casi todos como le digo con Zaydeck o Menek el caso del Zeus se ha vuelto a repuntar recuerden que su repín ha sido en la lata ya se va a cumplir un año cuidado con su Zeus no lo vendan porque de ahí va a ser bien buscado así como el Exiton es una carta muy buena yo me arrepiento de haber vendido mis dos Zeus que me dieron en lata el Branded Pusion que no está está barato el caso del Baylor hay algo que debo decirles se me había olvidado caracho voy a ponerlo por acá igual discúlpenme que el video la haga larga por esto voy a poner Crystal Crystal acá ya lo tengo desde la página y me había un tarlonchito ya vamos a quitarle la M de muchos de M de M ya le vamos a quitar la M y acá está este es el Structural Crystal Disk de OCG ¿por qué quiero aclarar esto? porque ya se anunció que viene la Ash ya se filtró de Debir sorry Debir lo tengo que decir amigos todavía no se sabe si viene el Shifter o si viene el Contaxi o la VL todavía no se sabe si vienen estas cuatro cartas por lo que yo noto el Structure es de un arquetipo que es para fanáticos yo creo que puede venir todo completo y si no viene fácil le quitan el Shifter porque viene el Reprint o ya vino la VL también viene la lata pero igual mira son cuatro y también quiero buscar acá Albas Strike Albas Structure 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 Albas OCG OCG bueno la diferencia es una sola carta por acá por acá por acá creo que acá está sí acá está completa de Duel Daddy no en Reddit yo también lo hice pero no me acuerdo dónde está la imagen acá está acá está mi imagen acá está mi imagen vamos a ir a mi al Facebook de Rayford Dolby también hay que hacerse Pulicherry solo también ¿no? también uno si no se tira flores solo ¿quién le va a tirar las flores? ya este es Structure y OCG creo que la diferencia era una carta que no venía de Light Dragon Prison no me dio ningún problema pero quiero que cuentes la Huntraff Ogre Baylor y The Ruler No More There Come Only One el Dimensional Barrier ¿no? y las demás cartas ¿no? que van a ser que van a ser como también te viene el caso de la Guadaña te viene el caso de los Cayu ¿no? este que también es sin querer queriendo esto es una Huntraff o sea te vienen estas cartas 1, 2, 3, 4 o sea no está nada mal te lo digo no está nada mal este estructurado ¿por qué? ¿por qué? y ¿por qué mencionas los dos tío? dirás ¿por qué me mencionas los dos? porque los dos se combinan y si en el caso vinieran todas las Huntraff tienes 1, 2, 3, 4 4 por acá ¿qué más tienes? de Staple bueno no tienes otra cosa más Staple pero por acá si tienes la Ogre el Veiler el The Ruler el The Ruler el Call It By The Raid y un Pote y de ahí el Cambio Only One y en el caso de el Dimensional Barrera Dimensional esto no viene porque este es Dios pero te lo digo porque tienes ya el complemento para poder comenzar a rehacer un deck hacer tu deck secundario o armar tu deck que le faltan Huntraff o sea muy buena jugada Konami en estas dos últimos Destructors que te traen Huntraff como cancha o sea para poder jugar volviendo para acá tenemos que ha subido por acá el The Ruler esto y creo que ya son suficientes cartitas que para mostrar el Rochunin ha subido un montón no el Rochunin Tip también el caso de por acá el Fusion Destiny bueno que ya no se juega el Hogar Revolution busquenlo porque se hace jugar esto ¿qué ha sucedido? los Draco Slayer están que suben porque se sabe que se viene un buen soporto Draco Slayer yo soy fanático de este deck si lo digo y la mayoría de cartas ha subido pero no ha subido considerablemente a mi me falta uno de estos en Super Rare si lo tienes lo busco porque me encanta tener de la rareza que ya lo ha jugado ha comenzado a subir el caso de por acá uno que está el último y me está 25 está 16 3 dólares 14 en Super Rare o sea han comenzado a subir y en el caso son los los que han subido más que otra cosa son los daños colaterales ¿cuáles son los daños colaterales? Tío Red es decir tío ¿cuáles son los daños colaterales? el Odise Performance para el Synchron que es una carta que no ha tenido revisión y que solo la inversión está entre 5 o 6 dólares lo cual costaba poquitísimo ojito ojito porque este es muy bueno por la combinación de dos arquetipos de tres porque es Performance para Odise y Synchron o sea es buscable con Tuning creo y también es buscable con las mágicas Odise y con las cartas Performapal o sea es una muy buena carta y transforma a uno de los Performapal en Tuner así que vas a poder jugar también para transformar por ejemplo tu Joker en Tuner y llegar a Halky Fibras eso es algo que nadie se ha dado cuenta y de por sí otra de las cartas de los péndulos que yo quería uno más pero ya me fui para el cacho por tonto y por aguantar que no comprarlo porque hace unos meses hace unas semanas les dije que esto estaba 8 a 3 8 a 10 dólares ahora cuánto ha subido 15 20 dólares por ahí lo he visto también acá en Perú la reventa la vende carísimo y hasta mira 15, 18 dólares el billón de péndulo algunos decks llevan 2 es bueno no es nada malo es para el deck te permite hacer combinaciones si bien su efecto es un poco restrictivo no está Electromine pero igual sigue siendo bueno y creo que puede ser reemplazo Electromine porque te dice por acá yo solamente puedo usar este efecto una vez por turno el que cuando 2 monstruos se suman en el efecto tarjeta 2 en cambio el otro efecto no es una vez por turno agrega una vez tú solamente puedes hacer un péndulo y son bueno es ya relativo y otra de las cosas que ya está subiendo para ya acabar Okama Duo Okama Trio miren cuánto está 2 dólares Circuit Break no Mega Teams Mega Pack miren 2 dólares 60 y algo vamos a poner y en una tienda confiable está 4 dólares no se encuentra gente yo he prestado ahorita a Hamatrio también es una carta que no se encuentra mucho y que todo el mundo quiere jugar la mina todo el mundo quiere tocarle las las Old Man creo que es así el cuadrón de esto también todo el mundo quiere tocarle las boloñas a alguien y hacer lo que se enoje esto miren las subidas que tienes y bajadas o sea está en un precio regular pero ya está 2 dólares y esto pero todos están que buscan esto para ser un troll total y para tratar de ganar con la mina porque la mina ya ganó varios regionales y varios torneos pero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirte de la campanilla compartir y de paso no se olviden que vuélvete miembro porque desde un dólar tienes muchas cosas buenas sorteos rafas conmigo hay muchas cosas buenas en la membresía no te olvides hasta la próxima gracias